Para sumar fracciones mixtas, primero tenemos que sumar sus partes enteras, el 9 y el 4, la suma sale 13. Ahora la parte de fracción, también vamos a sumar. Podría sumar estas dos fracciones multiplicando en diagonal o en aspa o también con el mínimo como un múltiplo. A ver, multiplicando en diagonal, así que vamos a colocar más. ¿Por qué se suma? Porque acá invisible hay un más entre cada uno, así que en diagonal, primero 10 por 3, 30. Como son números pequeños, suficiente así en diagonal, más 5 por 1, 5 y ahora los que están abajo, 5 por 10, 50. La suma acá es 35 y con el 50 se pueden simplificar porque se pueden entre 5 cada uno, o sea, quinta. ¿Qué quedaría? 35 entre 5, 7, 50 entre 5, 10. Listo. Ahora, en esta fracción vemos que el número de arriba es menor que el de abajo, así que podemos escribir de frente así la respuesta. 13 enteros con 7 décimos. Recuerda que hay un más invisible ahí. Si el número de arriba fuese mayor que el de abajo, tendrías que convertirlo en mixto, ¿de acuerdo? En este caso, esta sería la respuesta final.